Estamos de vuelta con más de su espacio Buenos Días a través de las pantallas de Somos Televisión. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter, arroba Somos Buenos Días, en Instagram Somos Buenos Días TV. Nuestra mensajería está a su completa disposición en 0412 679 49 21 0412 679 49 21. La mañana de hoy nos acompaña el abogado Néstor Álvarez. Él viene a hablarnos de la 42 Jornada José María Domínguez Escobar, titulada Democracia frente al fraude constitucional. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes y a Somos Televisión por esta oportunidad que le da el Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara de difundir estas próximas 42 Jornadas José María Domínguez Escobar. Son 42 años realizando consecutiva e ininterrumpidamente estas jornadas de embarquecimiento que se han convertido, como muchos las han denominado, en la tribuna jurídica de Venezuela. De manera que gracias a ustedes por esta invitación. Coméntenos un poco más a profundidad de qué se trata y por qué ese tema que es tan relevante en nuestro país en la actualidad. ¿Cuál es la importancia del conocimiento y que por supuesto se difunda a las masas? Claro, en este año hemos escogido el tema de la democracia frente al fraude constitucional porque hemos considerado que es necesario realizar un análisis jurídico, científico, profundo, técnico, sobre algunas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que nosotros consideramos que han venido minando las bases de la democracia y del sistema republicano en Venezuela, en nuestra humilde opinión. Quiero decir que esto es un evento científico, que los que están invitados son abogados, algunos son abogados y políticos, pero abogados. Y que nosotros esperamos que del debate constructivo, del debate tolerante que se produzcan en esta jornada, bueno, obtengamos algunas conclusiones interesantes. Todos los trabajos que se van a presentar en esta jornada serán recogidos en un libro, que son el libro Memorias, que se entrega al final de la jornada. De manera que esta jornada tiene como dos caras, son la jornada por un lado y la publicación del libro por la otra. Néstor, ¿participarán profesionales de todas las tendencias políticas? Bueno, estaban invitados de todas las tendencias políticas, ahora los que aceptaron son los que están, ¿no? Si quieres te los puedo nombrar. Por ejemplo, vamos a tener al doctor José Ignacio Hernández con el tema de estados de sección y emergencia económica. Vamos a tener, por ejemplo, al doctor Román José Duque Corredor con el tema de democracia y referéndum en Venezuela. Vamos a tener a la doctora Cecilia Sosa. Vamos a tener al doctor Pierpaolo Paceri, al doctor Ramses Gazahawi. Vamos a tener, por ejemplo, al doctor Gustavo Linares Benzo con la vigencia de los medios de protección de los derechos y garantías constitucionales. Vamos a tener al doctor Raúl Arrieta y vamos a tener también a los doctores Eduardo Fernández y Henry Ramos Alup para finalmente concluir con las palabras del sacerdote jesuita Alfredo Infante. De manera que tanto los invitados como los temas que se van a tratar en las jornadas creo que son muy relevantes y muy importantes, sobre todo pertinentes para el momento histórico que vive Venezuela. Para participar, ¿qué deben hacer las personas que quisieran integrarse a este importante evento? ¿Cómo no? Para participar las personas pueden llamar al 252-1401 o al 252-9291. También nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico que es IEGEL Barquisimeto, o sea las iniciales de Institutos de Estudios Jurídicos Lara, IEGELBarquisimeto.com Mencionabas que no es la primera vez que realizan estas jornadas en este año ante la situación que se presenta desde el Tribunal Supremo de Justicia, como ustedes lo estaban planteando. Es necesario discutir entre ambas partes, entre ambos polos políticos, estas situaciones que se presentan desde el punto de vista jurídico. Pero este llamado no sería también importante realizarlo, no solamente con aquellos expertos, en este caso abogados, sino también que se les pudiera permitir a las personas conocer un poquito más de esta materia y la importancia de conocer las verdaderas funciones que tiene el Tribunal Supremo de Justicia. Sí, es que estas jornadas no solamente están invitados a abogados, estas jornadas son de entrada libre, todas aquellas personas que quieran participar lo pueden hacer. De hecho creo que es muy importante para los politólogos, creo que es muy importante para los periodistas, creo que es muy importante para los políticos, porque estas no son unas jornadas políticas, son unas jornadas científicas jurídicas, en donde lo que vamos a analizar esas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, si realmente están adaptadas a la Constitución o si realmente lo que ha pretendido el Tribunal Supremo de Justicia es reescribir la Constitución, que es otra cosa distinta. Una cosa es que tú interpretes la ley y otra es que la reescribas. Entonces, bueno, por eso yo invito, no solamente a los abogados, a todos los profesionales que sientan un interés por este tema, que se inscriban y que participen. ¿Qué soluciones concretas en este caso darán o recomendaciones para que ese tipo de foros se vayan presentando en el país y se repitan justamente para que esa información sea difundida? Bueno, mire, esa es la lucha del Instituto de Estudios Jurídicos. Nosotros tenemos 42 años organizando estas jornadas aquí en Barquisimeto. No es fácil, no es fácil. Venezuela es el país de lo efímero. Venezuela es el país en donde las cosas pasan muy rápidamente y se olvidan muy rápidamente. Y conservar este esfuerzo durante 42 años es una cosa, digamos, muy complicada. Sin embargo, lo hemos conseguido y creo que vamos a seguir durante mucho tiempo, si Dios lo permite, y la divina pastora, por ese camino. Néstor, ya desde el punto de vista, como experto en esta materia y también tu opinión ante esto, ¿por qué el Tribunal Supremo de Justicia, antes que era uno de los poderes más respetados en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino también a nivel internacional, ahora se ve cuestionado sus decisiones? Bueno, mira, yo no veo mal que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia se cuestionen, siempre que se hagan con respeto, siempre que se hagan con tolerancia, siempre que se hagan desde un punto de vista técnico, científico, como lo hacemos nosotros en el Instituto de Estudios Jurídicos del Estado. La verdad, esta no es la primera vez que nosotros hacemos una jornada en la que se discuten decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Ya en el pasado y durante lo que la gente llama la Cuarta República, se hicieron no una, sino muchas de esas 42 jornadas sobre lo que se llama la crítica jurisprudencial, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado con el Tribunal Supremo de Justicia? Yo creo que esa es una buena pregunta para ellos, porque, como dice la Biblia, por sus obras los conoceréis, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se conoce a un juez? Por su sentencia. Entonces, bueno, yo creo que esa pregunta se la deberían formular a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, justamente, el magistrado Michael Moreno, negó este domingo que el ente judicial tome decisiones para atacar a la Asamblea Nacional y aseguró que en las partes no hay duelo de poder como quieren hacer ver. Uno escucha estas declaraciones, contrasta con lo que dicen los representantes, diputados, opositores de la Asamblea Nacional y en esa hidrativa política, pues, siguen avanzando los días, el país se sigue enfrentando a sus problemas, pero por la vía legal, ¿qué pudiera ser viable para salir de esta problemática en la que, pues, hoy estamos viviendo los venezolanos? En donde un sector ataca al otro y, pues, no se plantean situaciones ni soluciones al país. Eso que tú planteas es un problema gravísimo, porque justamente el Poder Judicial está para dirimir las controversias jurídicas entre los poderes y por eso el Poder Judicial debiera ser visto como imparcial, como autónomo, como independiente. Nosotros, Domingo, que está aquí en el estudio junto con nosotros, hicimos un esfuerzo grandísimo desde el Instituto de Estudios Jurídicos para que en Venezuela se escogieran los jueces por concurso de oposición, porque un juez no le puede deber el cargo a un político. Un juez tiene que ser elegido por sus méritos. Un juez tiene que saber que está sentado en su tribunal y no le va a llegar a un FAC en el que lo están despidiendo porque tomó una decisión que afecta a un determinado interés económico, a un determinado interés político. Mientras eso no sea así en Venezuela, no vamos a tener un Poder Judicial independiente, no vamos a tener justicia. Y eso no solamente vale para los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, eso vale hasta para el más humilde juez de municipio. El juez se tiene que sentar en su silla y saber que está ahí porque él se ganó ese puesto. Él está ahí porque él actúa apegado a la Constitución y a la ley y nada más. Y nadie, y nadie puede atentar contra su forma de hacer las cosas ni contra su puesto por las decisiones que él tome. Eso es importantísimo. La Asamblea Nacional hoy va a respaldar la activación de la Carta Democrática. Ese es otro tema muy importante. ¿Qué consecuencias para nuestro país pudiera tener la aplicación o la activación de este instrumento internacional? Considerando que el gobierno ha señalado que va a ser catastrófico para el país, mientras que sectores opositores, en este caso los diputados, esperan hoy apoyar esta medida. ¿Qué consecuencias legales pudiera traer para nuestro país? Bueno, la verdad que yo no soy experto en derecho internacional. Déjenme aclarar eso. Sin embargo, entiendo que la Carta Democrática es un instrumento que inclusive en su momento fue apoyado por Venezuela. Y que hasta donde yo la he leído, en ninguna parte de la Carta Democrática implica o sugiere una intervención militar o una intervención de ningún tipo. Entonces, ¿por qué miembros del gobierno nacional dan ese tipo de declaraciones al pueblo venezolano constantemente? Ah, bueno, eso es una buena pregunta para los miembros del gobierno nacional. ¿Por qué lo hacen? No lo sé. Pero jurídicamente, que es lo que tú me estás preguntando, ahí no plantea que al que le aplican la Carta Democrática lo van a invadir, ni que le van a poner unos barcos para que no le entren alimento, ni es un golpe de Estado, nada de eso. Simplemente la Carta Democrática se trata de un instrumento internacional que está creado para restablecer las bases de la democracia. Porque es que la democracia no solamente es votar, esa es una expresión de la democracia, pero la democracia es muchas otras cosas. Es la tolerancia a todo exorbitatario, el respeto a todo exorbitatario, el respeto al pueblo y a la decisión del pueblo. Y eso es lo que busca la aplicación de la Carta Democrática. Bien, y ahora nos corresponde hacer una pausa. En breve estamos de vuelta con más de esos pasos. Buenos días.